Armadores y patrones de barco de las casi 500 embarcaciones que saldrán en busca de pulpo este sábado 1 de agosto ya se están preparando para la travesía dentro del oriente del mar yucateco. A lo largo del día de este jueves, las diversas tripulaciones ya se encontraban cargando combustible, trayendo víveres y preparando los últimos arreglos de sus respectivos barcos para ir en busca del producto antes mencionado. Cabe mencionar que luego de que los pescadores tuvieran temporadas de captura bajas, ahora esperan que con el molusco aumente sus ingresos, esto debido a que el precio del pulpo se cotizará con un precio de 45 pesos el kilo. Esperamos que haya este año como siempre y que los empresarios tomen en cuenta a los pescadores porque cada año no se paga lo justo. Esperemos que este año esté bien pagado para que el puerto haya circulación de billetes económico. Ya nos estamos preparando, ya di anticipos, ya debemos de salir abriendo la veda el sábado temprano. Ya debe salir, ya di anticipos, se está robando un dinero de entre 6 y 7 mil pesos. Por pescador. Por pescador. Entre 6 y 7 mil pesos. Se está dando y esperemos que lo que se pague, que haya buen tiempo. Sobre todo el buen tiempo porque ahorita con las zonas tropicales no sabemos nada ya. Pero esperemos en Dios que todo marcha bien. En total allá sobre frescos llevamos 25, 28 bolsas a 3 kilos y medio tanto de carne y puerco y las bolsas de pollo llevamos a 5 kilos 5 kilos. Llevamos 8 bolsas aparte. Pues ahorita dicen que hay un poco de marea roja y no sabemos dónde no sabemos dónde va a recalar pulpo. Vamos a la aventura todavía. De esta manera, desde las primeras horas de este sábado más de 12 mil pescadores saldrán del puerto de Yucalpetén en busca de producto, ahora que inicia la temporada en este 2015. Información de Óscar Pérez, Jesús López.